Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, puede ser presenciado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. ¡Suscríbete al canal! De esta manera damos inicio a las notas más resaltantes hasta el momento, y es que el alcalde Abel Petit informa que se está evaluando la posibilidad de activar la unidad de quemaduras en el Hospital Calle Sierras. Sin embargo, expresa que seguirá informando si se aprueban estos recursos para este proyecto. Efectivamente, nosotros, tanto el gobernador Víctor Clark, como todos los alcaldes, estamos preocupados y ocupados por el tema de los servicios públicos. Primero, para darle servicios públicos de calidad a nuestros habitantes dentro de cada una de nuestras áreas geográficas, pero también para poder atender la demanda, en este caso turística, que vamos a tener durante todas estas épocas de asueto, como Carnaval, Semana Santa y otras puentes que hay y que desde el punto de vista turístico han convertido a Falcón en su destino preferido. Nosotros nos estamos preparando para eso y, de hecho, el presidente Nicolás Maduro está aprobando recursos en materia de servicios públicos, recursos importantes, y, sobre todo, en el tema eléctrico. Habrán, no estoy autorizado en este momento, el ciudadano gobernador dará la información, pero ya asignaron recursos para el tema servicios públicos por el Consejo Federal de Gobierno, que tanto el gobernador como yo en su momento daremos en rueda de prensa. Él en su condición como máxima autoridad en el Estado de Falcón, como gobernador en funciones y líder político, y yo en mi condición de vocero y representante de todos los alcaldes ante ese ente, Consejo Federal de Gobierno daremos toda la información. El gobernador Víctor Clar entregó 180 cilindros de oxígeno a la red hospitalaria y ambulatoria del Estado. Un saludo a todo el pueblo falcóniano. Aquí estamos comprometidos, trabajando por la salud de nuestro Estado, dándole respuesta a una importante necesidad, específicamente con el tema del oxígeno. Y en ellos estos cilindros que van a ir para la red de atención primaria, la ambulatoria y los principales hospitales de referencia, donde también tenemos centros Sentinela, los servicios de atención de precoz al paciente con COVID, en fin, toda la demanda que en este caso, en materia respiratoria, para nuestros pacientes, para nuestras emergencias, es fundamental. Por ello estamos entregando 180 cilindros de oxígeno que van para los hospitales, ambulatorios y, bueno, los principales centros Sentinela. Nos está recibiendo la Secretaría de Salud para hacer entrega. Le agradecemos al presidente Nicolás Maduro por todo su apoyo y seguir nosotros de la mano de nuestro Ministerio del Poder Popular para la Salud, la Gobernación del Estado, la Secretaría de Salud, y todo el personal médico que trabaja, seguir brindándole la salud a nuestro pueblo. Así que esfuerzos como estos, vamos a seguir. Este año 2022, donde la salud es un tema fundamental, la prioridad, la vida de nuestro pueblo y con ello todo el compromiso. Un abrazo y seguiremos informando. Seguridad informática formará parte del plan de estudio de la Universidad José Leonardo Chirinos. Una de las carreras universitarias que en los últimos años ha tomado impulso en el mundo es la de seguridad informática, la cual podría formar parte del plan de estudio del Instituto Universitario de Tecnología José Leonardo Chirinos de Punto Fijo. De esta manera, la dirección de esa casa de estudios busca ser el pionero de dicha área que está ligada directamente a la informática, tal como lo explicó el profesor José Manuel García Carvajal, quien rige el profesorado de la institución. Para este 2022, se prevé que se otorguen los permisos por parte del Ministerio para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, a fin de incluir en el Pensum esta especialización que será de provecho para los profesionales de las leyes y funcionarios policiales, entre otros. El perfil del egresado de esa carrera es para ponerle freno a los delitos informáticos y combatir los denominados hackers. El profesor García Carvajal está convencido que con esta novedosa carrera se elevará la matrícula estudiantil en esta casa de estudios para este periodo 2022. A medida de esta manera, hacemos nuestra primera pausa en la emisión estelar de su noticiero. ¿Qué pasa? Ya venimos con más información. Inicio del espacio publicitario. Como Shanghái, no hay el mejor sitio de la ciudad para comer a gusto con su familia e invitados. Exquisita comida y a los mejores precios. En el Centro Comercial Shanghái, disponemos de locales comerciales con todos los servicios para su empresa o negocio. Venga al Centro Comercial Shanghái, ubicado en la Avenida Jacinto Lara y Shanghái en el Centro Comercial Virtudes. Abierto todos los días de 7 y 30 de la mañana y hasta las 8 y 30 de la noche. Shanghái, algo más que una pizzería y es el legado del Chino Life. Grupo Besada, el de todos tus días. Son más de 35 años que nos han caracterizado como la empresa líder en el Estado Falcón. Nacimos en la península de Paraguaná. Hemos crecido con nuestras sucursales. Hiper Besada, La Puerta y Bodegón de Nacho Import. Hiper Bodegón Besada, Distribuidora Besada. Besada 2, Bodegón de Nacho de Paraguaná. Farma Besada, Besada Express. Son más de 35 años de éxitos, siempre recordando de dónde venimos. Somos Grupo Besada, la marca preferida por los paraguaneros y con referencia nacional para los visitantes. Gracias por aceptarnos y seguimos adelante contigo, porque el Grupo Besada está de moda. Grupo Besada, el de todos tus días. ¿Qué es Mirasol Restaurán? Mirasol Restaurán es compartir en familia. Trabajar con deleite. Mirasol Restaurán es servicio. Pero sobre todo, Mirasol Restaurán es buen gusto. Por más de 51 años, el Hong Kong sigue siendo el rey de su economía. En todos los pasillos está presente el legado de trabajo y esfuerzo del Chinolai, charcutería, carnicería, panadería, restaurán y múltiples promociones en víveres y en nuestra área de perfumería. El Hong Kong, calle Comercio de Punto Fijo. Síguenos en Instagram, arroba supermercado piso HK. Fin del espacio publicitario. Amigos, y continuamos en la emisión estelar de su noticiero. Fede Cámaras asistieron a Falcón para instalar mesas de trabajo con los empresarios en la región. El tren ejecutivo de Fede Cámaras, junto al presidente de este organismo en el Zulia y las directivas de Conindustria, Conce Comercio y Conce Turismo, asistieron a Falcón para instalar mesas de trabajo con los empresarios de la región. Adán Celis, primer vicepresidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela, manifestó que la visita también les permite conocer la realidad y la sociedad falconiana y los problemas que enfrentan sus agremiados en la entidad. Recordó que en la actualidad, la economía venezolana está sustentada en la fuerza del sector privado, que no solo está representado por grandes empresas, sino que también por todos los emprendedores que tienen un pequeño negocio y con él también contribuyen en la recuperación del país. Fue restablecido el servicio eléctrico en el municipio de Falcón y el equipo de Corpolet continúa realizando mantenimiento en las líneas afectadas por las fluctuaciones. Queremos informarle a la colectividad falconiana que ya restablecimos el servicio del municipio de Falcón, que seguimos haciendo mantenimiento en la línea y que tendremos durante estos días actividad en la línea para garantizar un servicio de calidad, sobre todo en la próxima temporada de carnaval. Además de eso, informamos que hace unos minutos ocurrió una fluctuación en el Sistema Nacional que sacó de servicio varios circuitos en el Estado, pero que afortunadamente las plantas Josefa Camilo pudo aguantar la variación de voltaje y está en servicio y ya estamos recuperando todos los circuitos que fueron afectados. Buenas tardes y seguiremos informando. El alcalde de Carirubana emite un mensaje para dar a conocer un breve resumen de lo que el gobierno municipal ha venido realizando con el plan Carirubana Bella. Bueno, nosotros estamos invirtiendo y lo pueden ver, lo pueden contactar y es más, ustedes mismos lo están difundiendo a diario, todas las acciones que viene haciendo el gobierno municipal desde la toma formal el 4 de diciembre, lo que es el plan Carirubana Bella. Asfaltado, bacheo, iluminación LED, reparación de semáforos, reparación de colectores caídos, bueno, ya intervención en varios centros, en este caso de salud, podemos mencionar el de Carirubana que lo dotamos con aires acondicionados, el tema de la reparación total del sistema odontológico, para prestar el servicio odontológico, estamos abocados ahorita al CDI Adolfo Martínez Guzmán, al igual que el CRI que está en esas instalaciones, estamos también intervenimos, hicimos una inversión en el CAT, estamos trabajando junto al gobernador Víctor Clar en la remodelación y actualización de la sala de emergencia, sala UCI y varios trabajos de envergadura que se están haciendo en esos centros hospitalarios por excelencia y estamos abocados, pero todo, licenciado, quiero decirle que todo nuestro gobierno fluctúa o gravita sobre la salud. Resulta ser que la salud es prevención, la salud también, en este caso invertir en salud en esos ambulatorios y hospitales es prioridad para nosotros, pero también la recreación y el disfrute es salud para el ser humano y nosotros estamos abocados de manera integral al tema de salud en este municipio de Carirubana. Amigos, y de esta manera realizamos otra pausa en la emisión estelar de este noticiero que pasa, les recuerdo una vez más que nos pueden seguir en nuestra cuenta en Instagram como arroba falconia tv para más información. Ya regresamos. Inicio del espacio publicitario. UDEFA, la Universidad de Falcón, Con el más alto nivel académico, tu gran oportunidad de crecer profesionalmente en carreras como licenciatura en procesos gerenciales, licenciatura en turismo, derecho, ingeniería ambiental e ingeniería electrónica. Somos orgullo de Falcón, UDEFA, la Universidad. Caderco es una agencia naviera dedicada a la tramitación de documentos de importación y exportación y debidamente autorizada por el Ministerio de Finanzas. Caderco se afianza como proveedor líder de soluciones integrales en el área de servicios de agenciamiento aduanal y naviero para brindar a nuestros clientes un servicio de excelencia en calidad, agilidad e innovación. ISO 9001-2008, una marca que exalta la excelencia de Caderco. Estaba preocupado porque me quedé accidentado. Pero todo cambió cuando Luis, el cuñado de mi hermana, me etiquetó en arrobalafundadora-bajo. Pedí lo que necesitaba para mi vehículo. Me llevaron la batería y pude llevar a mi tía Ana, la fundadora mayorista, para que comprara todo lo que necesita para su bodega. Y de esa forma, hacer el dinero de sus medicamentos. Mi primo José la llevó en la noche a la farmacia La Fundadora porque trabajan las 24 horas. Todo esto mientras yo esperaba un pedido de pollo que solicitó mi novia para cenar. Ese día aprendí que La Fundadora, ahora más que nunca, está conmigo todos los días a toda hora. Visítanos en la calle Acueducto de Caja de Agua en Las Virtudes Ciudad Comercial y encuentra más información sobre nuestro servicio a domicilio en arrobalafundadora-bajo. Tu nuevo concepto, ahora más que nunca, contigo. ¡Gracias! ¡Gracias! En Bodegón, hermanos Gubella, seguimos comprometidos con nuestra gente, por ello no paramos de crecer. Ahora disfruta en la Puerta Maravent de un amplio y cómodo espacio para realizar todas tus compras. Anaqueles repletos de productos importados y nacionales para el hogar, charcutería, hortalizas y mucho más. Bodegón, hermanos Gubella, te espera en la avenida Ollarbides de la Puerta Maravent, frente a Supercauchos La Puerta. Bodegón, hermanos Gubella, siempre cerca de ti. Hospitalidad Confort Distinción Atención personalizada A la vanguardia del servicio Mirasol Hotel Boutique Más que un negocio, una experiencia En la avenida intercomunal Alí Primera Fin del espacio publicitario Amigos, y continuamos en la emisión estelar de su noticiero ¿Qué pasa? Poca afluencia de ciudadanos hubo en los puntos de recolección de firmas para el referendo revocatorio La jornada de recolección de firmas para determinar la aprobación de un referendo revocatorio presidencial se lleva a cabo con total normalidad en los diferentes puntos del municipio Carirubana. En total, se establecieron tres áreas con cuatro máquinas captadoras de huellas, dos en el mercado turístico de la parroquia norte, una en la cancha techada del sector José Leonardo Chirino del sector universitario y otra en la parroquia Santa Ana. En el recorrido, se constató poca presencia de ciudadanos en el evento electoral que fue solicitado en su momento por organizaciones de la oposición venezolana. Sin embargo, a pocas horas de iniciarse el proceso, factores y voceros de partidos políticos contrarios al gobierno hicieron el llamado a no acudir a los puntos de recolección de rúbricas por considerar que el proceso no cumple con la transparencia y legalidad necesaria. Marcos Osteicochea, testigo por el PCV en el punto de la parroquia norte, informó que en Carirubana se requieren 35.000 rúbricas para aprobar el revocatorio presidencial. El gobierno regional realiza un avance por los trabajos realizados con el plan Una Bota de Amor para mi Escuela. Dándole inicio a este plan, orientado por el presidente Nicolás Maduro, de Una Bota de Amor para mi Escuela. La meta es impactar en toda y cada una de las unidades educativas, desde lo preescolar, básico, hasta el liceo, media y también ahora la universitaria, que asumimos el mismo compromiso. Agradeciéndole a nuestro presidente, a nuestro gobernador Víctor Klaas, por embellecer nuestras instituciones. Este es el ejemplo de una de muchas instituciones que, bueno, el gobierno bolivariano ha embellecido. Y hoy nos hizo realidad este sueño, de verdad que sí. La instalación, bueno, quedó espectacular, muy bien pintada, muy bien organizada. Es una buena obra, ya que los niños se van a beneficiar y tener una educación de calidad, así como lo decía nuestro presidente Chávez. Era una gotica de amor, pero una gota no, un chorro. Nos hicieron todo, todo quedó bellísimo. La comunidad está agradecida y se lo sabremos responder. Vamos a comenzar este año 2022 por la educación con nuestros niños, con nuestras niñas, con nuestras maestras, profesores y poder seguir avanzando durante el mes de enero en entregar más de 25 unidades educativas que vamos a entregar este mes como parte del esfuerzo que hemos hecho. ¡Feliz rey de esa clase! La Policía Nacional Bolivariana incautó 10 panelas más de cocaína en Cumareo. Tras la incautación hecha este lunes de 10 panelas contentivas de cocaína, las cuales estaban en manos de un pescador con residencia en el sector bellavista del municipio Zamora, la Dirección de Inteligencia Estratégica de la Policía Nacional Bolivariana realizó una saturación de área con la que se logró ubicar un nuevo alijo. Se trata de 10 envoltorios de gran tamaño de la misma droga con un peso total aproximado de 12.060 kilos. El general de brigada, Miguel Morales Miranda, secretario de Seguridad Ciudadana del Estado Falcón, indicó que la sustancia ilícita pertenece al mismo lote de las 5 panelas comisadas el lunes y las 243 panelas que fueron encontradas a finales del año pasado en el sector Ánimas de Guasare de la península de Paragüená. Amigos, hacemos así otra pausa en la emisión estelar de su noticiero ¿Qué pasa? Ya regresamos con más información. ¡Gracias! Inicio del espacio publicitario ¡Gracias! 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 Somos creyentes de la pizza. Chulios Pizza te brinda el mejor servicio delivery de la ciudad con entrega rápida y segura. Y además de nuestras inigualables pizzas, también te brindamos pollo a la próstera o pollo asado. Solo llama al 0424 676 5851 de lunes a domingo de 12 del mediodía 8 de la noche. Y te llevamos a la puerta de tu casa nuestros exquisitos platos. No puedes visitarnos en la calle Comercio de Caja de Agua, Antiguo Paso Largo y disfruta de la mejor pizza de la ciudad. Chulios Pizza, creyentes de la pizza. Grupo Besada, el de todos tus días. Son más de 35 años que nos han caracterizado como la empresa líder en el estado Falcón. Nacimos en la península de Paraguaná. Hemos crecido con nuestras sucursales. Hiper Besada, La Puerta y Bodegón de Nacho Import. Hiper Bodegón Besada, Distribuidora Besada, Besada 2, Bodegón de Nacho de Paraguaná, Farma Besada, Besada Express. Son más de 35 años de éxitos, siempre recordando de dónde venimos. Somos Grupo Besada, la marca preferida por los paraguaneros y con referencia nacional para los visitantes. Gracias por aceptarnos y seguimos adelante contigo porque el Grupo Besada está de moda. Grupo Besada, el de todos tus días. Fin del espacio publicitario. Te somos tu canal, te somos falconía. Amigos, y continuamos en la emisión estelar de su noticiero que pasa. Otra de las notas más resaltantes es que Diosdado Cabello aseguró que alrededor de 40.000 personas habrían firmado ante el Consejo Nacional Electoral por la jornada de recolección de firmas del referendo revocatorio. Alrededor de 40.000 personas habrían firmado ante el CNE en la jornada de recolección de manifestaciones de voluntad para la posible activación del referendo revocatorio a Nicolás Maduro. Así lo aseguró Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, PCV. Yo puedo anunciar que por número que nos dan nuestros testigos, 40.000 y pariendo, 40.000 y alguito, son los números nuestros. Ahora, el CNE tiene que emitir sus boletines y decir cuánto fue, expresó en su programa semanal con el mazo dando. ¿Para qué hacen pasar al país por esto si sabían que no tienen las firmas? Pues yo no. Y agregó, rodó el revocatorio. Solo una vez lo pueden pedir. Nosotros debemos aprovechar que tenemos gobernadores y alcaldes nuevos que trabajan siempre junto al pueblo. La derecha extrema no va a gobernar más nunca a este país. El exgobernador del estado Sucre, Ramón Martínez, falleció en la noche de este martes 25 de enero tras complicaciones causadas por su contagio de COVID-19. Murió el exgobernador del estado Sucre, Ramón Martínez, comunicó el periodista Víctor Federico González en redes sociales. El exmandatario contrajo COVID-19 en noviembre, presentando distintas complicaciones y permanecía recluido en el hospital universitario Antonio Patricio de Alcalá, en Cumaná, detalló el reportero. Martínez, quien fue un médico internista y político venezolano, fue gobernador de la entidad oriental entre el año 2000 y 2008. Pese a que inicialmente apoyó a Hugo Chávez y lanzó su primera candidatura con el Movimiento al Socialismo Más y Movimiento Quinta República, Martínez se desmarcó definitivamente del chavismo en el año 2007. Recientemente, en 2021, se postuló de nuevo a la gobernación de Sucre con el apoyo de los partidos Más, ASIS, Voluntad Popular, Soluciones para Venezuela y Movimiento por Venezuela. Amigos, ya hacemos nuestra última pausa en la emisión estelar de su noticiero ¿Qué pasa? Les recuerdo una vez más que nos pueden seguir en nuestra cuenta en Instagram como arroafalconiatv para más información. Ya venimos. Inicio del espacio publicitario ¿Necesitas realizar el cambio de aceite para tu vehículo? No busques más. En Argos Lubricantes y Bracho Import somos tu solución. Tenemos los lubricantes nacionales e importados, sintéticos, semisintéticos, mineral y mucho más. También tenemos filtros, valvulinas, batería y todo lo que necesitas para consentir a tu automóvil. En Argos Lubricantes y Bracho Import, ubícanos en sus dos direcciones, Avenida General Pelayo, Edificio Pirelli, en la Puerta Maravén y en la calle Acueducto, en Tealtagracia y Colón, de Caja de Agua. En las virtudes, el Minimarket para toda la familia es Minimarket Mirasol. De todo y para todos, frente a EPA encontrarás la mejor variedad en artículos para el hogar, limpieza, víveres, productos importados a los mejores precios y una atención inigualable. De todo y para todos, en Minimarket Mirasol. Con el mejor y más cómodo estacionamiento, como solo las virtudes, puede ofrecerte. Minimarket Mirasol, frente a EPA, de todo y para todos. Síguenos en Instagram y disfruta de nuestros beneficios. Arroba Mirasoles Minimarket. Frutas y Hortalizas Santo Niño, del campo a tu hogar. Toda la frescura de las más sanas hortalizas, legumbres, frutas y verduras. Frutas y Hortalizas Santo Niño, al final de la Avenida Bellavista, frente a la Placita y en su nueva sucursal de Santa Irene, frente a la Farmacia La Familia. Te espera con la mejor atención, calidad, variedad y por sobre todas las cosas, los mejores precios y con punto de pago. Rápido, eficiente, que nunca falla. Frutas y Hortalizas Santo Niño, con amplio y seguro estacionamiento, en sus dos direcciones. Final de la Avenida Bellavista, frente a la Placita y en Santa Irene, frente a la Farmacia La Familia. Ferretería Ángelo, el mayor stock de artículos para carpintería, plomería, cerrajería, electricidad y ferretería, lo encuentras en Ferretería Ángelo. No des más vueltas. En Ferretería Ángelo, consigues todo lo que necesitas para reparar tu hogar, herramientas, bombas de agua, grifería y la mejor atención y asesoría, tradición y responsabilidad en Ferretería Ángelo. Y por los precios, ni te preocupes, nos adaptamos a tu presupuesto. Ferretería Ángelo, urbanización Casacoiba, justo diagonal al Liceo Mariano de Talavera. Chadiña, tu minimarket preferido, te espera en la Avenida Intercomunal Alí Primera, para que disfrutes de todo lo que necesitas con la mejor calidad, variedad y precios sin competencia. Todo en un solo lugar, carnicería, hortalizas, verduras, víveres, productos de limpieza, la bien fría y mucho más. Con la excelente atención que nos caracteriza. Chadiña, en la Avenida Intercomunal Alí Primera, al lado de Panadería Chadas. Chadiña, tu minimarket preferido. Te esperamos. Todos los repuestos que necesitas para tu vehículo a los mejores precios ya están aquí. Autopartes World, tu mejor aliado. Partes eléctricas, todo tipo de filtros, lubricantes, tren delantero y más. Somos distribuidores exclusivos de pastillas de frenos GMQ, filtros A1 y Max. Ventas al mayor y al detal con precios sin competencia. Visítanos en nuestra tienda física, en la Avenida Luis Beltrán Prieto Figueroa, en la Urbanización Jorge Hernández, frente al Gimnasio Perelón Díaz. De lunes a sábado de 8 de la mañana a 2 de la tarde, Autopartes World, tu mejor aliado. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos falconía. Amigos, ya estamos de regreso en la misión estelar de San oficiero ¿Qué pasa? A continuación les traemos el segmento de Salud y Bienestar con el doctor Roger Saavedra. Bienvenidos sean todos a su sección Salud de Noticiero ¿Qué pasa? Soy el doctor Roger Saavedra. En esta sección, en esta oportunidad, voy a emitir una opinión con toda la responsabilidad del caso. Es una opinión que no la digo yo, la dicen epidemiólogos serios, biólogos, virólogos, infectólogos. Personas serias que saben lo que voy a expresar en este momento. No la Organización Mundial de la Salud, que a mi criterio lo ha hecho muy mal, ni las grandes voceros como el doctor Anthony Fauci en los Estados Unidos de Norteamérica. Hace dos meses surgió una nueva variable de la COVID, que se llama Omicron. Esta variable es mucho más transmisible, pero es mucho menos letal. El virus desde que surgió ha tenido mutaciones constantemente. Y el motivo principal por el cual el virus muta es para perpetuarse, para quedarse acompañándonos el resto de nuestra vida. Y de hecho lo ha logrado. Él se fue adaptando a nuestro cuerpo, no causando más letalidad, porque mientras más letalidad causaba, él se moría con la persona. Entonces el virus se hizo más transmisible. Fíjense que se triplicaron los casos a nivel mundial desde hace dos meses. Pero bajaron sustancialmente las hospitalizaciones y sobre todo los ingresos a la Unidad de Cuidados Intensivos. Esto debido a que esta variante es más contagiosa, pero menos letal. ¿Y qué permite eso? Que el virus esté constantemente en nuestro cuerpo. Se va a convertir en una endemia. Entonces estamos viviendo, pareciera, el principio del fin de la pandemia. Y a finales de este año, quizás la Organización Mundial de la Salud reconozca que tiene que hablar de endemia. Más adelante les voy a explicar qué quiere decir eso. Esta variante Omicron llegó para quedarse. Se triplicaron los casos, pero disminuyó la hospitalización. Es algo que nosotros tenemos que tener en consideración. Pero no hay que bajar la guardia. ¿Por qué? Porque muchos pacientes son vulnerables y así la variante sea menos letal, puede producir igual complicaciones en los pacientes de riesgo. Entonces, pareciera que eso es lo que esperamos todos, que este año va a ser de transición hacia una nueva normalidad. ¿Por qué digo una nueva normalidad? Porque qué enseñanza a los médicos nos ha dejado esta pandemia. Número uno, que existen personas vulnerables ante cualquier virosis. Que sí existía una mortalidad importante de personas vulnerables porque nosotros en el mundo hay zonas de endemia, hay zonas de gripe que son endémicas, relacionadas principalmente con las estaciones. Nosotros no, nosotros tenemos dos estaciones, sequía y lluvia. A partir del septiembre, generalmente es cuando desencadena las infecciones en forma de epidemia. Es así como se va a comportar el virus coronavirus. Y esperemos que las mutaciones que vengan de este virus sean menos letales, quizás sean más transmisibles, pero esa letalidad va a depender de la persona. Hay una nueva normalidad que todavía en el mundo no se sabe cómo va a ser. Grandes epidemiólogos hablan de que ahora sí hay constantemente hay que constantemente lavarse las manos. ¿Por qué? Porque se demostró de que el virus es aerosol y puede uno estar en contacto con el virus cuando toca una superficie donde puede estar el virus. El contacto físico, caramba. El contacto físico yo creo que va a haber que restringirlo. Eso de llegar y abrazar y besar a las personas. Contacto físico con tus familiares directos, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tu madre, con tu padre, con algún familiar que tengas tiempo que no lo vea. Distanciamiento personal, caramba, si hay que hacer distanciamiento personal. Que vas a un estadio de fútbol, a un estadio de béisbol, a ver un partido, bueno, usa tu mascarilla, llévate tú para andar lavándote las manos. Trata siempre de tener distanciamiento personal. Esa va a ser la nueva normalidad. Y las personas de riesgo tienen que tomar conciencia de que una gripe los puede matar. Entonces, mascarilla va a ser opcional, es lo que yo me imagino, que va a ser opcional el uso de la mascarilla. ¿Por qué? Caramba, una persona de 65 años, diabética, hipertensa, obesa, con problemas de hipertensión, antecedentes de cardiopatía, sabiendo que existe una virosis por ahí, porque generalmente nosotros le ponemos nombre a esa virosis. Entonces, esa virosis, el paciente, este paciente de riesgo, debe cuidarse. Estamos enfrentando una nueva realidad. que los organismos competentes, como la Organización Mundial de la Salud, alerten a que no hay que bajar la guardia. Estoy claro que no debemos bajar la guardia. Pero también tenemos que estar claros de que esta variante es menos letal. Eso no implica que las personas de riesgo se cuiden. Diabéticos, hipertensos, obesos, problemas de colesterol y triglicéridos, problemas en los riñones, problemas en el hígado, antecedentes de cáncer, familiares con una enfermedad autoinmune. Son personas de riesgo. Ellos se traten de mantener esas medidas preventivas mientras la Organización Mundial de la Salud emite algún comunicado. ¿Por qué se hizo menos letal? Inmunidad rebaño. ¿Las vacunas intervinieron? Bueno, esperemos que sí, eso lo dirá el tiempo. Pero cuando viene el laboratorio Pfizer y dice que para el próximo, mes de marzo tienen lista la vacuna contra Omicron, caramba, o sea que nos van a vacunar cada seis meses en la medida que las variables, que las variantes vayan surgiendo del virus. Es algo totalmente ilógico. Tengo mis reservas con las vacunas, a excepción de las vacunas chinas, que son vacunas a la antigüita, pero las vacunas chinas no han salido a estudios serios a ver cómo es la inmunidad. ¿Y por qué es más transmisible y menos letal? Porque un gran porcentaje de la población mundial se infectó y creó anticuerpos naturales que sí pueden contribuir a las defensas contra cualquier variante. Así no lo reconozcan los laboratorios porque no les conviene, en el sentido de que ellos les conviene vacunar cada seis meses en la medida que van saliendo a las variantes. Entonces, tanto la inmunidad natural como la colocación de vacunas y las medidas de prevención, en teoría fueron los que están haciendo de que esta variable, que es la dominante a nivel mundial, sea más transmisible, pero sea menos letal. Estamos definitivamente, a mi criterio, y a criterio lo que hago es transmitir información que leo, estamos viviendo el principio del fin de la pandemia y tenemos que enfrentarnos a una nueva normalidad que aún no sabemos cómo va a ser esa nueva normalidad. Lo que sí tenemos claro, y una de las grandes enseñanzas, es que esta enfermedad se va a convertir en una endemia que nos va a acompañar al resto de nuestra vida y tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo en nuestro país, determinar qué meses del año es que puede activarse esta enfermedad y las personas de riesgo hacer hincapié en que deben cuidarse. Algo importante que quizás también vaya a cambiar es que las personas con gripe no deberían ir a trabajar. ¿Por qué no sabemos si es una variable contagiosa? Sabemos que es contagioso, quizás esta variable desplace todo tipo de virus, entonces una persona con gripe no debe trabajar porque va a contagiar a las demás personas, sobre todo si ejerce actividades donde tiene mucha relación con el público. Por ahorita, sigamos lavándonos las manos, usemos el barbijo, usemos el cubreo, la máscara, mantengamos un distanciamiento personal metro y medio, dos metros y tengamos mucho cuidado, sobre todo las personas de riesgo y esperemos que a finales de este año se decrete que hay una endemia más que una pandemia. Dios los bendiga, hasta la próxima semana. Amigos, de esta manera le ponemos punto y final a la emisión estelar de Sonoconero que pasa de hoy jueves 27 de enero. Les recuerdo una vez más que nos pueden seguir en nuestra cuenta en Instagram como arroba falconiatv para más información y en mi cuenta personal como arroba greismarpisonavas. Quien les habló, greismar navas. Hasta una próxima emisión. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.